Pues después de nuestra paradita nórdica, oye, que nos subimos en un avión y nos vamos hasta el continente asiático para cocinar wongtong. No sé si se pronuncia así, pero me encanta. Está bastante bien, yo creo que sí, es una masa clásica que se usa hervida, frita, en sopa, tipo empanadilla, dulce, salada, y toca postre con ella. Hombre, y de chocolate. Muy versátil. Así que quedaos con nosotros porque este postre va a ser excelso. Pero de verdad, ¿eh? Una de las cosas más ricas que vamos a tener la pena. Sin exagerar. Vamos a repasar esos ingredientes. Ya veréis qué sencillo, tenemos por aquí unas cuantas obleas de esa masa wongtong que se trabaja súper fácil y tiene una textura muy especial, luego hablamos de ella. Necesitamos también 200 gramos de chocolate negro, 150 gramos de nata, 30 gramos de mantequilla y el corazón de ese relleno será de avellanas tostadas. O sea que muy poquitos ingredientes, de verdad, para una receta bastante sencilla y resultona. Lo que he dicho, ¿eh? Va a ser una de las cosas más ricas, me comprometo y ya verás cómo cumplo a que hayas probado en la pera. Bueno, vamos a ver, ya sabes que el problema de esto es prometer y luego no cumplir, pero bueno. Estoy muy tranquilo. Oye. Estoy muy tranquilo. Ya he visto las caras de placer cada vez que se ha probado este wongtong relleno de chocolate. Pues seguro, seguro. Muy bien, ponemos por aquí. Me confiado lo veo. Ponemos la nata, vamos a hacer una trufa y tiene que tener textura para poder bolearla. Entonces hemos puesto 150 gramos de nata, 200 gramos de chocolate negro y dejamos que funda poquito a poco. Nos interesa que tenga mucha pureza de cacao, ¿no? Para mí mejor y además si le estamos metiendo nata, pero bueno, esto es al gusto de cada vez. Ponemos también la mantequilla, pero vamos a esperar que funda un poquito el chocolate, que le sienta mejor. O sea, primero unas vueltecitas y empieza a fundir. Poquito a poco, no hace falta que levante el hervor. Piano, piano, le vamos dando. ¿Quieres darle tú? Hombre, claro. Venga, pues perfecto. Iba a ofrecerme. Muy bien, pues aquí tenemos la masa wongtong. Es importante conservarla en la nevera, así que nos la vamos a llevar hasta el momento de emplearla, pero os la queríamos enseñar antes. Es una masa muy versátil, que lo que hemos dicho, ¿vale? Para infinidad de usos. Y fijaos que se trabaja bastante cómodo, quiero decir, no es como la filo que se rompe enseguida. Sí, sí, sí. Y se presenta así en forma de cuadrado. Podemos hacer mil cierres con ella. O las formas que hicimos. Triangulitos, podemos hacer saquitos, que es lo que vamos a hacer hoy, lo que nos pilla el cuerpo podemos hacer. Bueno, igual hacemos una de cada, lo que nos pida el cuerpo. Ya veremos a ver lo que hacemos. Pero el caso es que se trabaja muy fácil con ella y es perfecta para usar con niños, por ejemplo. Es muy divertida y luego está muy rica. Nos la llevamos a la nevera. Venga. Que funda un poquito más. Yo aquí estoy tranquilamente. Y luego añadiremos. Eso es. Y luego tenemos la mantequilla. Ahí que licua. Ah, perfecta esa textura. Cómo brilla, ¿eh? Maravilloso. Muy bien, le ponemos. Ahora ya con el fuego apagado, no hace falta ni tener el fuego encendido. Dale, ahí caña. Chafando la mantequilla y repartimos. La mantequilla lo que hace es aportar un poquito más de dureza, pero luego cuando lo metes a la fritura queda líquida, con lo cual nos va a quedar una especie de bomba líquida de chocolate. Yo tengo unas ganas de meter el herete, que no hay que hacerlo, ¿eh? No hay que hacerlo, por favor. Hoy estaría permitido. Muy bien. Ya tenemos esto, Aitana. Sí, ya está diluido. Trae para acá, que vamos a ponerlo en un cuenquecito. Muy bien, le damos un último meneo. Sí. Y rebañamos muy bien. Lo siento, pero hay que rebañar muy bien, Aitana. Ya lo siento porque te veía con el dedo preparado también. No, hombre, no. Que estamos en un programa de televisión. Que esas cosas no se hacen. Pero tiene cortes el programa, que yo te conozco. Hay cortes y en los cortes suceden cosas. Bueno, pero eso es lo que el ojo no ve. También es verdad. Dejémoslo así. Muy bien. Ponemos por aquí todo el chocolate, fuego moderado, muy bien usado. Y ahí lo tenemos, esa masa de trufa increíble. Dejamos enfriar. Y este brillito es maravilloso. Esta es la textura que queremos. Tiene que enfriar primero a temperatura ambiente y luego en nevera para que adquiera la dureza suficiente para bolear las rellenas de avellano. Avellano. Qué bueno. Pues ahí tenemos nuestras primeras trufas, ojo, con corazón de avellana. Qué buenas. Y bueno, ahora falta la parte de la masa. Eso es. Ahí lo tenemos. Mira, lo que vamos a hacer es coger la masa de trufa, aplanamos un poquito, le metemos dentro una avellana. Y a bolear. Y apretamos. Tiene que quedar la avellana, bueno, pues dentro de lo posible, lo más centrada que se pueda. Ahora entiendo yo lo de los niños, porque claro, recuerda mucho, por ejemplo, cuando trabajas con plastilina, con barro. Sí, pero aquí te puedes chupar los dedos. Sin ningún problema, además. Con confianza. Muy bien. Hacemos otra. Chafamos, lo podéis hacer con guantes, pero yo no lo recomiendo. Simplemente ponéis un poco, os mojáis las manos con agua fría, eso sí que es un buen consejo, porque si tenéis las manos calientes... ¿Qué pasa? Porque se derrite el chocolate. Es cuestión de, exacto, temperaturas. Era de esperar, pero bueno, la respuesta, pero... Ahí está. Mira, vamos haciendo trufigas. Y lo que hacemos con estas trufas es meterlas al congelador. Queremos que esté la masa de trufa bien congelada, porque luego hay que freírla. Si la metemos así, tal cual, en los guantón, lo que va a pasar es que probablemente exploten, porque se ponga esto líquido muy rápidamente. De acuerdo. En cambio, si rellenamos los guantón de la trufa congelada, le da tiempo a freírse por fuera y a derretirse por dentro. Ya verás. Venga, que ya estamos rematando, Aitana. Venga, el pinta y colorea nos quedaba, ¿eh? Eso es. Simplemente con agua, que es como se pega esta masa, no hace falta ni huevo. No, simplemente pincelamos con agua una de las caras. A ver. Ponemos la trufa in the middle, con corazón de avellana, hay que recordarlo. Los pliegues. Ah, y haciendo una bolsita. Bueno, esta es una de las versiones. Sí, podemos hacer esta, cualquier otra, lo que nos dé también la imaginación, la habilidad y la capacidad de algún tono, que son pequeñitos. Pues apretamos bien, este punto es muy importante para que selle, porque si no es fácil que se nos abra. Nos venimos aquí. Eso es. El aceite está bien caliente. Usad un aceite de oliva suave o aceite de girasol, el que prefiráis. Cualquiera de los dos nos vale. Metemos y el aceite tiene que estar calentito. Ah. Ahí está. Para que se frían rápidamente por fuera, ahí está. Y no se nos abran. Muy bien, maravilloso. Ahí se va dorando poco a poco y además ves que sufla, que queda como burbujeada la masa. Sí, sí, parece como que se, bueno, se va hinchando, ¿no? Sí, queda un poco suflada, eso es, hinchadita. Muy bien. Vamos dándole unos meneos para que se dore. Y sobre todo, hay que estar atentos también al oído. Cuando oigamos este chisporroteo, cuidado, porque el chocolate empieza a hacerse líquido y puede que haya algún pequeño escape. No pasa nada. Si está líquido el chocolate, ya lo tenemos porque doradito está. A mí lo que me preocupan son los escapes de gas. Los escapes de chocolate, la verdad. Pues hombre, en el aceite también son peligrosos, ¿eh? Porque petardea. Pero vamos, lo que es en la boca ese escape, eso sí que es maravilloso. Muy bien. Tenemos por aquí otro. Vamos a hacer otro, ¿no? Hacemos otro, sí, sí. Lo hacemos para que quede bien. ¿Con otra forma o...? No, vamos a hacer la misma, porque la capacidad de la trufa nos da para hacer este pliegue. Pero claro, yo es que prefiero hacer un pliegue único y menos estético, pero que luego en la boca tengamos mucho más chocolate. Y luego que resulte, claro, que luego tenemos el tema aquí del plegado y del sellado. Muy bien. Apretamos de nuevo muy bien. Es en lo que hay que hacer hincapié, en apretar muy bien con los deditos para que luego no haya fugas de chocolate. Muy bien. Nos venimos aquí otra vez. Metemos y ya lo ves. Además es muy rápido todo, ¿eh? Sí, nada. Con el aceite calentito se funde el chocolate de dentro. Recordad, corazón de avellana y guantón crujiente. Una maravillosa salsa de fresas para emplatar, que además le pega al chocolate que ni pintado. Hombre, claro que sí. Muy bien. Nuestros guantón los rebozamos con un poquito de azúcar glas y canela. Mezcla torrigera. Pues en eso estaba pensando, digo, estamos haciendo aquí la auténtica cocina de fusión entre los guantons que son muy propios de China y la torrija. Pues sí, claro que sí, es un rebozado muy bueno para comer. Estamos hablando ya del chocolate, en fin. Muy bien. Una cantidad de ingredientes. Salsita de frutos rojos. Ahí. Y nuestros guantons bien calientes, esparcidos. Y qué presentación más contemporánea, ¿no? Muy cookie. Más de Nouvelle Cuisine. Muy cookie, puedes decirlo. La palabra es cookie. No, mira, hoy va a ser más de cocina de autor, ¿eh? Perfecto. Pues me parece maravilloso. Un brotecito de menta y a disfrutar, claro que sí. A disfrutar, amigos, con estos guantons dulces. ¡Gracias!